Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Incomparable. Eres increíble. Todopoderoso, grande. Eres increíble. Venciste las tinieblas. Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. You were wonderful. You were so amazing. God, you are almighty. Stronger. You are so amazing. Darkness, you defeated Jesus. You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi adoración En ti encontré mi salvación En ti encontré mi salvación Tú eres mi adoración Tú eres mi adoración Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Mi salvación Mi salvación Eres Dios eterno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Mi salvación Si Dios Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Llegué Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya 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 Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya Aleluya Cantaremos a Ti Aleluya Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Solo tú eres digno Digno de suprema alabanza Aleluya Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres Dios eterno Solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por siglos reinas Aleluya 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 Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Oh sí, pero conmigo, porque delante de ti Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque del maestro, para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús Jesús Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levantalas y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Menschen Jesús 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 Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo Donde soy libre Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Alguien puede levantar sus manos esta noche Abba, Padre Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy 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 Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Restaurame Señor Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu espíritu El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia Y Dios manda lluvia Manda las vidas O levanto el canto con mi vientre Y con mi alegría Señor Cambia mi vida Máng¿yame Máng 이걸 Si me sirve, necesitamos más y más de ti. Si me sirve, voy a cambiar mi vida, si te quiero más y más de ti. Si me sirve, voy a cambiar mi vida, si me sirve, voy a cambiar mi vida, si te quiero más y más de ti. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, nada en ti se perderá. Tus ruedas del amor cayeron sobre mí. Tus ruedas del amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. No puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me da paz, me da paz, me da paz, me da paz, me da paz. Es tu amor que me da paz, me da paz, me da paz. Canta a Dios, cántico nuevo Canta a Dios, toda la tierra Canta a Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día, su salvación Canta a Dios, cántico nuevo Canta a Dios, toda la tierra Canta a Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día, su salvación Porque grande, porque grande es Jehová Canta a Dios, bendecir su nombre Porque grande es Jehová Canta a Dios, bendecir su nombre Alabanza, yeah Suprema alabanza Dada a Jehová, la gloria y poder Y dada a Jehová, la honra su nombre Adorada a Jehová, en su santidad Dada a Jehová, la gloria y poder Y dada a Jehová, la honra su nombre Adorada a Jehová, en su santidad Decide entre las naciones Jehová reina Cantada a Dios, cántico nuevo Cantada a Dios, toda la tierra Cantada a Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día, su salvación Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Y dada a Jehová, alabanza Y dada a Jehová, la honra su nombre Adorada a Jehová, en su santidad Decide entre las naciones Y dada a Jehová, la gloria y poder Y dada a Jehová, la honra su nombre Adorada a Jehová, en su santidad Decide entre toda la tierra Y dada a Jehová, la gloria y poder Y dada a Jehová, la honra su nombre Adorada a Jehová, en su santidad Decide entre las naciones Y dada a Jehová, la gloria y poder Y dada a Jehová, la honra su nombre Adorada a Jehová, en su santidad Decide entre todas la tierra Y dada a Jehová, la gloria y poder Y dada a Jehová, la honra su nombre Adorada a Jehová, en su santidad Decide entre las naciones Y dada a Jehová, la gloria y poder Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre No tiene fin Te escucho decir Restaura mi ser Con tu dulce voz Nunca me dejarás Nunca me dejarás Conmigo estás Conmigo estás Hasta la eternidad Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Tu amor no tiene fin Corro a los brazos de mi Padre Corro a los brazos de mi Padre Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Antes de todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, nuestro Señor Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor Tu, la única fuente saciable tú Para mi alma tan favorable Y yo, quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incompresible es lo mucho que me amas Y que me digas, hijo mío, cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo a sentirte con emergencia Jamás he de negarte, siempre he de servirte Con ver lo que nací para glorificarte Voy a seguirte, voy tras tus pasos Y si me canso, descanso en tus brazos ¿A dónde iré si no a mi Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname Destáurame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo, me acerco al trono de tu braza Me acerco al trono de tu braza Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Cuando miro tu santidad Te escucho decir Mi hijo, eres tú Me acerco al trono de tu braza Me rindo ante ti Tu amor Cuando miro tu santidad Cuando miro yo tu gran bondad Cuando todas las cosas son nada en tu luz Señor Cuando es gozo al adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas son nada en tu luz Señor Te adoro a ti 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 de mi adoración, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, es para adorarte. Más fuerte el aplauso al Rey, que se llene este lugar de gratitud, vamos dele palmas, dele palmas, oh aleluya, aún más fuerte levante su voz y adórele. Aleluya, levántese, resplandece, pues ha llegado su luz y la gloria de Jehová está en este lugar. Alguien puede darle aplausos al Rey. Aleluya. Aleluya. Oh, Señor. Aleluya. Gracias por ver el video.